Soy Gladio Ochoa Huerta, estar con ustedes. Otra vez Raquel Méndez en el clima, Rachel, por si no nos habíamos visto. Exacto, como si no se hubieran visto, dice Nuestro Flor, desde las 5.47. Exactamente. Y aquí seguimos, por supuesto, al pie del cañón. Claudio, les platico que hay pronóstico de lluvias intensas, principalmente en Veracruz y en Oaxaca. Aunque va a llover fuerte también en Tamaulipas, Tabasco, San Luis, Potosí. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos importantes que tenemos en la República Mexicana? La onda tropical número 46, que genera nubosidad en la península de Yucatán, hacia la zona de Cancún, Cozumel. Mérida y Campeche, esperen tiempo lluvioso. El frente frío número 6, que sigue estacionado en el sur del Golfo de México. Este fenómeno que está dejando rachas de viento hacia las costas de Veracruz y también del Istmo a Tehuantepec. Como les decía, lluvias fuertes en la zona de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas. En la porción central del país, por el contrario, mejoran las condiciones meteorológicas. Tiempo más seco para la Ciudad de México, ayer apenas rebasamos los 21 grados. Hoy vamos a alcanzar hasta 25 grados, en estos momentos tenemos 13 y hay solo 30% de probabilidad de lluvia. Para la Ciudad de Guadalajara, en Jalisco, con tiempo seco en general, pues la probabilidad de que llueva también es baja. Y en la Ciudad de Monterrey, hoy esperen tiempo seco, una temperatura de 28 grados todo el norte del país. La península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y parte de Tamaulipas. Con tiempo seco ya que en Tampico sí se espera que esté lloviendo. Y bueno, pues les platico que nuestra colega de Noticieros Televisa Querétaro, Lorena Vega, nos comparte un atardecer aborregado en tonos grises y amarillos en Querétaro. Amanecen a 13, van a llegar a 23 con periodos de sol y nubes. Imponentes nubes y al fondo un cielo azul en Paraíso Tabasco. Imagen de Lucio Burgos, se pronostican chubascos desde el mediodía, con una temperatura de 28 grados, la más alta del día. Increíble foto de Patricia de la Concha. Es un cielo aborregado al amanecer en Acapulco, Guerrero, en donde hay pronóstico de miércoles seco, caluroso y soleado hasta 30 grados. Gracias por ver el video.